Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡Va punteando Javier Moreno en la general! ¡El Toro Brata y se vino! ¡El último que entró a la fiesta! ¡El campeón internacional David Negrito 13! ¡En la perla dorada, otro toro encerrado gordo! ¡Que viene el respeto de la gente en Puro Lomo! ¡Se le apartó a Terese! ¡Y el toro por Puro Lomo se cayó! ¡Dígalo! ¡Felipe Belgas! ¡El campeón defensor! ¡Vuelta a Pan de la Menga como el que acabó a Puro Lomo! ¡Y el toro por Puro Lomo se cayó! ¡Juencho! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡El puntero de la competencia general! ¡El campeón nacional Javier Moreno! ¡En coplerito jeje! ¡Se le apartó Moreno! ¡Y el toro se cayó de costado por un punto! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡El campeón nacional Luis Mauricio Arrieta! ¡El de la Chica Pólvora con este oro! ¡Arrieta! ¡El de la Juan Panchera Ranch! ¡Saludo Alejandro Landaeta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lo tenía! ¡El multicampeón nacional de Felipe Borges! ¡En RJ de los tipos Rings! ¡Pues los corrales se le apartó Felipe! ¡Y por el fin Lomo se volvió a caer! ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Milimétrico, verde! ¡El campeón internacional David Terace! ¡En la Perla Dorada con el toro! ¡Toro largo, largo, un cuarto de manga pegado a la talanquera contraria! ¡Terace! ¡El de la Perla Dorada con el toro! ¡Saludos a la gente de Pereira Motors! ¡Patrocinante de este evento! ¡Así como Carnicería Hermanos García! ¡Cabimas y Maracaibo! ¡Todo en carnes! ¡Se agila el toro! ¡Hacia el centro de la manga! ¡David Terace! ¡En menos cruzado! ¡Se le apartó! ¡Y por el fin Lomo se volvió a caer! ¡Qué ganado tan bueno Puro Lomo! ¡Felipe Vargas lo tenía! ¡Oreja amarillo! ¡Javier Moreno! ¡Encoplerito! ¡Jeje! ¡Del centro para los corrales Celia Parta Moreno! ¡Y el toro se cayó! ¡Azul, azul, azul! ¡Para médico rapidito, para médico rapidito! ¡Para médicos! ¡El toro está largo, largo, un cuarto de manga! ¡Luis Mauricio Arrieta! ¡Campeón nacional de colegio! ¡Campeón de campeones! ¡El de la extraordinaria Chica Pólvora! ¡Que la Juan Panchera Ranch! ¡Están auxiliando al colegio Felipe Vargas! ¡Rapidito para médico! ¡Se levanta el toro! ¡El toro que va para los corrales! ¡Con Luis Mauricio Arrieta a la máquina! ¡Pelo corrales Celia Partol y Mauricio! ¡Por el fío! ¡Se volvió a caer! ¡Menos de un minuto! ¡Que turno está bueno! ¡Que ganó está bueno! ¡Amarillo primero! ¡El campeón nacional! ¡Vulticampeón nacional Javier Moreno! ¡Encoplerito! ¡Conectado desde Maracaibo, Estado Azul y a la gente de Parrilla y Restaurante Los Colegadores! ¡Dónde comen los campeones! ¡El toro que se levanta! ¡Va a seguir corriendo! ¡Que ganó está bueno! ¡Moreno! ¡Menos de 30! ¡Se le apartó a Moreno! ¡Menos! ¡Y el toro se aplastó! ¡Un minuto! ¡Perdón! ¡Dígalo! ¡Un punto para el colegador! ¡Para el colegador Moreno! ¡Azul! 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 ¡Luis Mauricio Arrieta! ¡Chica pólvora! ¡El toro echado! ¡Tiempo vencido, colegadores! ¡Tiempo vencido, muchachos! ¡Tiempo vencido! ¡Qué toro tan bueno!